¿Y qué, y qué? ¿Y qué, y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Qué? Qué guay. ¡Oh! ¿Qué? Pues muy bien, ¿no? ¿A ti te ha sonado bien lo mío? A mí no me ha sonado bien lo tuyo. Es que lo has hecho mejor tú que yo. ¿Qué? Las cosas como son. Bueno, bueno, sí. ¿Tú cómo te has visto? Bien, solo que... Bueno, también es porque no había calentado en nada la voz. Eso influye muchísimo en afinar porque no colocas bien. Claro. Pero bien. O sea, es que yo me siento súper cómoda aquí. O sea, siento que es más cómodo que hablar. Ella. Ella. ¿Hacemos una? Esa es una palabra, ¿verdad? Está fuerte equivocada, ¿eh? ¡Puta! 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 ¡Puta!